15% en todos los cortes de res y cerdo Todo el mundo con brackets, chop, con los dientes torcidos y amarillos, ¡qué oso! Amiguis, una linda sonrisa puede cambiarlo todo ¿Y eso cuánto cuesta? En Sonría solo pagas 30 mil pesos por el control mensual de ortodoncia Y tienen planes para todos los presupuestos Además, usan nuevas técnicas y los mejores materiales Garantizando resultados hasta en solo 12 meses Aprovecha este mes el 40% de descuento en blanqueamiento dental ¡Consúltenos ya! Atendemos de lunes a sábado de 7 a.m. a 8 p.m. ¡Sonría! Vigilados por salud Un poco de pasta Y para hacerlo más difícil, esconde una mora debajo del cuello ¡Mami! ¿Qué empoderás con esto? ¡Ay, qué manchas! Tranquila, las manchas ya no son un problema Llegó el nuevo Vanish Podero 2 Intelligence Su nueva fórmula encuentra las manchas y las elimina ¡Guau! ¡Hasta la que escondimos se fue! Vanish, confía en el rosa y olvídate de las manchas Y ahora encuentra todo el poder quita manchas de Vanish Polvo Buen presentación económica de 210 gramos Mañana en Olímpica, papel higiénico marca Olímpica 12 rollos a 8.990 pesos Tu cuerpo busca lo natural Por eso con los nuevos protectores diarios Carefree Natural Fresh Es como si estuvieras usando solo tu panty Porque gracias a su tela microporosa Deja pasar 3 veces más el aire Permitiéndole a tu piel respirar naturalmente Úsalos todo el día Todos los días ¿Qué ocurre, Carlos? Veamos el replay Parece ser que el exceso de transpiración es lo que originó el problema ¡Oh, guau! ¡Mira eso! El túnel necesitaba un antitranspirante más potente Nuevo Rexona B2 y B8 Tuning Yo estoy contra la gripa Por eso no la dejo dormir conmigo Yo estoy contra la gripa Por eso no la traigo a trabajar Dristán tiene la fórmula efectiva y confiable Para el alivio de los síntomas de la gripa Dristán, el experto en el alivio de los síntomas de la gripa ¿Puede tu crema antiarrugas hacer esto en tan solo 7 días? ¿Puede tu crema antiarrugas hacer esto en tan solo 7 días? Bonds Age Miracle puede Pruébala Y si no luces más joven en 7 días Te devolvemos tu dinero Por experiencia A los perros de trabajo no basta con quererlos Su nutrición debe ser excelente Por eso yo recomiendo Nutrión Nutrión Con su fórmula exclusiva para mejorar el olfato, su agilidad y resistencia Nutrión Ahora con Racing Dog Nutrión Nutrición para toda la vida Soy diabético Y a veces le hacía trampa a mi enfermedad Eso cambió cuando llegó en Soy Diabético Un complemento nutritivo y delicioso que no altera el nivel de azúcar Antójate de en Soy Diabético Ya no hago trampa Al menos con la comida En Soy, el experto en nutrición Aceptado Federación Diabetológica Colombiana Nunca me imaginé que a esta edad iba a conocer a mi príncipe azul Y es que con solo verte Me siento feliz Y con Winnie Sé que está sequito y tranquilo Gel superabsorbente Que atrapa y retiene el líquido Para que la humedad nunca toque su colita Una prueba de amor Nueva fórmula sedal SOS caída con prorretinol Pelo resistente desde la raíz hasta las puntas La nueva vitamina CMK granulada les encanta A ellos por el sabor y a ti porque los estás cuidando Vitamina CMK les encanta y los protege MK, medicamentos totalmente confiables Mamitis aguda Te vas de casa y se te queda lo más importante Por eso tu mayonesa fruco receta casera con nuevo empaque Presenta sus dos nuevos sabores Hierbas y especias y queso Con todo el sabor de casa O sea el de mamá Mayonesa fruco receta casera Para ti que extrañas lo casero Gourmet te recomienda cuidar hoy la salud de tu familia Porque ellos solo tienen un corazón Y mañana no lo pueden reemplazar Porque en el futuro su vida no será la misma sin salud Por eso desarrollamos Gourmet Familia Un aceite para cuidarte y cuidarlos Único con micronutrientes Omegas 3, 6 y 9 Y el balance de grasa saturada Monoinsaturada y poliinsaturada Que recomiendan los especialistas Mi familia es lo más importante Por eso utilizamos aceite Gourmet hoy Para estar mejor en el futuro Gourmet, aliméntate con tranquilidad Alimentamos un mejor mañana Hay bacterias en todo lo que tocamos Espera Después de ir al baño Espera Después de jugar un rato Espera Después de toser este lugar Trabajo, protex y en tus manos Dale una palma a tu salud Protex Para la buena salud de la piel Realidad Calo a tu salud Saludos Pero Hablamos